Por favor, sígame. Gracias. Sígame. Déjeme ir a Camerino. Voy a Camerino. ¿Vas a expulcar bolsas? No es su problema. Brenda está muy angustiada. Brenda está muy angustiada. Enojada. ¿Qué estarán ocultando? Ay, Dios. ¿Qué pasa? Brenda, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Sí, ¿qué sucede? ¿Qué encontraste? Estamos preocupados, chavala. El celular de Brenda. No, no sé de quién sea que hay un celular con pantalla. Ay, Dios. Un señor me lo dio. ¿De quién es el celular? ¿De quién es, chicas? ¿De quién es este? A ver. ¿De quién es este? ¿No saben? No se ve, no se ve. ¿Ya lo trajeron, el de Brenda? Ah, una llamada perdida. ¡Ah, caray! Una llamada perdida de Viri. De producción. ¡Ah, caray! ¡Ahí va Brenda, ahí va Brenda! Ahí va Brenda. Ahí va Brenda, bien enojada. ¿Qué está pasando? Exigo que me entreguen mi celular. Sí está bien, se lo voy a entregar. No, pero ya... ¡Ah, sí es su celular! Sí es. ¡Ah, o sea, me mintió a mí! ¡Me mintió a mí! Chavana, adelante. Sube, chavana. No es necesario. O sea, me mintió. Se va. ¿Por qué ella... Porque oculta cosas. ¿Por qué ella... Estoy impactada. ¿Por qué ella... ¿Qué sucede? Mintió en este escenario, a diferencia de las demás participantes. No, mintió en muchos aspectos. En muchos aspectos. Ya se va. ¿Por qué no quiso sacar su teléfono? Agarró su bolsa y se va. ¿Por qué no quiso sacar su teléfono? Micro, micro, por favor. Ay, voy, 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 voy. Ahí va. Un micro, por favor. Porque son cosas privadas. Permítame, permítame. Yo le dije a usted que iba a subir una fotografía a Twitter. Mi cámara no funciona, señor Chavana. Pero aquí hay un teléfono con cámara. Sí, pero si se puede tomar una foto, no se puede. ¿Por qué no? ¿Pero por qué decir que no traías teléfono? Porque no es necesario decir. ¿Por qué dice aquí... Movimiento al pistear? Ay, Dios. Ah, no es cierto. Movimiento al pasar, perdón. Pasar, pasar. Perdón. Leí mal, leí mal. Ah, sí, la foto de ella. Entreguen, por favor. ¿Qué está pasando? Quiero mi teléfono. ¿Se lo voy a entregar? Ya, lo quiero. ¿Quién le dijo a usted que yo tenía que hacer esta prueba aquí? Pues, Kike. Dígame, ¿quién le avisó que íbamos a usar los teléfonos de ustedes? Nadie me dijo nada. No, 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 no. La vez pasada también hicieron lo mismo y no lo dije que no lo tenía. ¿Quién dijo? Nadie me dijo. ¿Cómo nadie le dijo? ¿Y usted le cae el celular allá? Siempre traen el teléfono y siempre están tuiteando sentadas aquí. Todos los miércoles. ¡Cálmese!